Martíum, ya sabíamos lo de Octiabraskaya por acá. Y nos enfrentamos a Moskvin por ello. Pero él no intentó ni siquiera desmantirlo. Dijo que por pura casualidad su escuadrón de defensa química estaba de pruebas por allí. Y que a pesar de algunos sacrificios, pudieron acabar con el brote evidente. Si no, se habría extendido por todo el mundo. ¿Qué se puede decir? Hasta yo habría hecho lo mismo. Pero, coronel, fue el Slitsky, su agente, el que robó un contenedor con el virus del T6 antes del brote. ¿Y qué? Además de Antioquia, no quedan testigos mismos. ¿Quién creerá la orden? Ahora tenemos el T6. ¿Y qué si nosotros liberamos el virus? Pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa. ¿Podríamos hacer que Moskvin... ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército, somos menos de 100 combatientes. Sí, señor. Sí. Moskvin se ha preparado para la guerra. Pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del T6, puede que acceda a la paz. Todo verde. Tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo. ¡Moxkvin! ¿Cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corbuth. Y mientras habla, las fuerzas de Corbuth os rodean. Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre. Todo verde. Cámara despejada. ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí. ¡Hombre, respira a ver! ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¡Se acabó! Vamos al salón del consejo. ¡Seguidme! Permiso para informar, coronel. Denegado, envío urgente para el comandante de seguridad del T6. Alerta máxima. Ordene a Korneyev que proceda con... Él ya sabe lo que hacer. Dios, espero que funcione. ¡Eh, eh, eh! ¡Dejad de empujarme, chicos! ¡Seguidme! ...ha refuelto nuestra silencia. Por lo que he ordenado el cierre de la operación el Dorado. ¡Por el imperio! ¡Seguidme! 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 Y para recibir los procedimientos oficiales, llamo al líder de la línea roja, el camarada Mosby. ¡Camaradas! ¡No dudaré en esas palabras! Las palabras, queridos amigos También consideramos El movimiento de... Prepárate, Arty Quédate cerca del pequeño ¡Hurra, camaradas! ¡Que haya paz! ¡En nombre de nuestros hijos! ¡Mientes! ¡Khan! ¡Te has vuelto loco! Sé lo que hago Solo confía en mí Solo esta vez ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos retirados! ¡Artyom! ¡Tequeño! ¡Vuestro turno! Le tiene miedo a un niño Así que hace este niño ¡Es inquietante! ¿Recordaros como Corvus Le... O sea, le lía parda ¡Ahí! Camarada Moxley Apóyame en esto O puede que Salgan a la luz Algunos detalles inadecuados Sobre la muerte de tu hermano Entiendo Escuché una conversación Entre tu hermano Y su consejero Acerca de la amenaza Que supones Y cómo acabar con ella ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes Cree que te sientes Ninguneado Cree que le derrocarás Está loco del todo Del todo Le voy a echar una buena Solo unas palabras No le impedirán Asesinarte No Tienes que atacar antes Coño ¿Qué está haciendo Acombatar a sus hermanos? Asesin Hermano Me alegra Que arregláramos las cosas Vaya Ya sé lo que va a pasar No seas estúpido Tomemos algo Claro hermano Si que originales son estos tíos ¿Qué? Tratamiento silencioso ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? Ese es como consiguió un puesto Claro Fue tu culpa ¿Quién me quería muerto? Corbuth te vendió Y ahora me tiene agarrado por las pelotas Por tu culpa Lo siento Mucho Hermano Sé que no tengo perdón Pero aún así O sea Leoparda se ha engañado a los dos Que estaba hablando En alto Así que me has dado algo Igual que yo le di algo a mi hermano Si Lo hice Lo empeneré Yo Pero Corbuth Soy idiota Creí que quería salvarme Pero solo quería poder Pero solo quería poder Me agarró por el cuello Y ahora Está irrumpiendo en el T6 Y está también el virus Si cae en manos de Corbuth Es el final Pero tú mandas ¡Ordenale! No, parece que no Deprisa Más rápido A la plataforma Joder No pienso dejarles el T6 ¡Seguidme! 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 ¿Sería malo para todos que perdiese? Entonces tengo que salvar a mi familia Eres bueno, Gartion Y la Ana porque se queda ahí Bueno, técnicamente debe estar embarazada Hizo lo que pudo Ahora va camino de reunirse con los suyos No puedo juzgarle por eso Los restos de la humanidad Se matan entre sí En la batalla final No es su guerra Espero que pudiera perdonarnos Perdonarme A mí Por lo que les hice A sus hermanos A su madre Y a su padre Os aniquilaste Es que es una bomba atómica Cabrón O sea que Bastante perdón No te van a tener que hacer Hostia, esto es la escena de los FPS Si haces la prueba de FPS Si haces la prueba de FPS Te sale esta escena Uy, que spoiler del final del juego Vaya, esta vez Moskvin no bromeaba La línea roja avanza por tres flancos Hermanos de armas No soy un hombre de discursos Pero ahí va eso Sois los soldados más dedicados y valientes del metro Cada uno de vosotros vale por cinco rojos Sobre todo el trabajo para el que estáis entrenados Y todo irá bien Esparta A luchar Esparta 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 Somos espartanos Con eso podemos hacerlo todo Que nos pongan un precipicio Y ya verás como hacemos disis a Esparta Comprobad el equipo Cotones, cremaqueras Preparaos Todos Cagado de explosivos, eh Pau Vaya Por de pie Me quiero coger eso Ah, no puedo, ¿no? Estás bien, Arjun Lo han bloqueado Ayudadlo a salir No puedo laEt Airbnb Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No sé A la Chim Lo he Ho Me He Me to buenas Y Come LoBro ¡Tenemos que retirarnos! ¡Estamos en fuego forzado! ¡Vamos! ¡Ay, pero los heridos! ¿Qué sacaremos así? ¡Partele más heridos! ¡Mantened la posición hasta que sea evacuado! ¡Vuelvo de sucesión! ¡Oh, barren! Bueno, y es el que venga para acá. ¡Ah! ¡Perfecto! Ya están todos. ¡Una camper guays! ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Por eso están piezas desde que nos maten! ¡Segunda plataforma! ¡Vamos! ¿Segunda plataforma? ¿Qué es eso? Ah, no son órdenes a mí. Son órdenes a alguien, seguramente. ¡Vamos! ¡Eh! Antes las ruedas no estaban rojas. ¡Dios! He petado una parte. Ahora las ruedas. Comprendo. ¿Qué hora? ¡Eh! Tienen algo rojo. ¡Y explosivo ahí! ¡Ah! ¡Vaya, hombre! No tenía recargado. Vamos a abrir eso otra vez. ¡Eh! ¡Le da a lo rojo! ¡Fatadroquea! ¡Pierda! ¡La ha retirado! ¡Ese no! ¡Ese tampoco! ¡Ah! ¡Ese sí! ¡No se juega! ¡No os pongáis gallitos! ¡Siguen siendo peligrosos! ¡Orden de situación, Sargantur! ¡Colonel! ¡Los heridos están fuera de la zona de fuego! ¡Y van al punto de evacuación! ¡Mierda, me voy! ¡Reagupaos y preparaos! ¡Lo intentarán de nuevo en cualquier momento! ¡Sí, señor! ¡Vaya! ¡Yo ya he encontrado con qué defenderme! ¡Uy, uva! ¡500 balas, eh! ¡Sí, pero aquí tengo munición! ¿O no? ¡Vaya! ¡Lo sabía! ¡De esta no se puede coger! O sea, que hay que guardarse los 500 Por si acaso ¡Vaya! ¡Vaya! de hecho yo estoy por dejar que lo hagan los compañeros estoy seguro que vas a ir a tropez o algo un breve final o algo así que ha pasado ahí viene algo creo que con la camper mierda no lo he hecho para buscar ir mierda creo que es demasiada tontería para andarse con chiquitas un segundo el problema es el de atrás tontería en las juntas no 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 tengas miedo. No hay nada que temer ya. No hay nada que temer ya. ¿Dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos, a un lugar seguro. Pero prometieron volver. No, pero la verdad es que el juego está bastante bien. Me ha gustado mucho. Eso sí, lo único que no me ha hecho demasiado gracia es las tiendas. Las tiendas no tienen nada de nada. Ya ves, la tienda... De hecho, es que apenas he comprado un arma que luego la he tirado. Otra arma que tampoco me valió mucha pena. Más que nada puedo probarlo. Y las piezas que son una porquería y siempre son las mismas para todas las armas. Hombre, coincide un poco con la... esta del metro, ¿no? O sea... Con la escasez de cosas. Aunque... Precisamente de las balas en este metro no tenemos ninguna escasez. Escasz ninguna. Tenemos balas por un tubo. Y nos venden balas en las tiendas, con lo cual es como... Anda, porra. Si en todo caso te las vendo yo a ti. ¿Qué me sobran? ¿Para qué se las iba a vender? Si no había nada. Ah, mira, las voces en inglés. Ah, me gustan. A ver qué voces hay en español. Ah, y luego los personajes también están bastante bien desarrollados. O sea, Artión mola bastante. Bueno, aunque Artión ya lo conocíamos y demás. El de Niski mola un huevo. O sea... Aunque es un traidón y tal, me cae bien. Joder, el puto chiquillo está guay. El puto chiquillo sí. Me estoy aprendiendo cómo son los humanos. Mola. Y eso sí, el único personaje que no está demasiado desarrollado. Y podría desarrollar un puto chiquillo más. Es la Ana, no... No sé, comparado con los demás personajes, no tiene el mismo carisma, no. Para nada, vamos. No, no veo por ahí un... Jo, podría no haber puesto las voces en español. O espérate a ver si las ponen. No, porque estas son las... Las librerías, así que... O sea, lo del open source, o sea que no. Es lo que pasa porque es que se puede ayudar a mostrarlo. Así que entonces... No, eso sí que me falta. O sea... Bueno... 這裡. termina metro y nos podremos ver en próximos les plays y en los les plays que sigo haciendo así que hasta la próxima